A Silvia Catalán, soy Ricardo Montero Allende y saludo al Pleno de la Convención y a los pueblos de Chile con alegría y esperanza. Represento al Maule Sur, desde la cordillera Colbún, Linares, Longaví y Parral, bajando al Valle, Hierbas Buenas, Villa Alegre, San Javier, Retiro y Cauquenes, llegando al Mar, Peyúgue y Chanco. Represento a un Chile que sufre doblemente el centralismo, que viene primero de Santiago y luego desde las capitales regionales. Representa a un Chile rural, que da vida a nuestras tradiciones campesinas, pero que también enfrenta desafíos propios de la modernidad, como el uso de tóxicos pesticidas, la privatización de las semillas, el secuestro de nuestras aguas o el descontrolado poder de las grandes corporaciones. Un territorio que reivindicamos por sus paisajes, sus cultivos o su patrimonio, pero que no encuentra respuesta a sus necesidades en un Estado que lo mira de lejos. Y represento también, como socialista, una historia que debemos a nuestros torturados, a nuestros muertos y a nuestros desaparecidos, porque hoy están aquí, más presentes que nunca, porque su lucha democrática no fue ni será en vano. Quienes aquí estamos compartimos una misión que nos honra y nos excede. Debemos responder a quienes con sus movilizaciones demostraron que era posible abrir las grandes salamedas y mirar al futuro con optimismo. A quienes nos han dado un voto de confianza en medio de una profunda crisis de legitimidad. A quienes nos han dado la oportunidad, tal vez única, de responder al descontento con democracia, participación popular y diálogo. Y en ese mismo Chile, donde se ha sembrado el neoliberalismo, debemos proponer las bases de una sociedad diferente. Esa es la magnitud de nuestra tarea. Porque una Constitución debe responder a las demandas de su tiempo, pero también debe adelantarse a problemas que recién se vislumbran y que llegarán a ser determinantes para nuestra sociedad. Por eso debemos construir el presente, pero de cara al futuro y a las generaciones por venir. Poblamos un mundo que padece una grave emergencia climática y ecológica, que sufre una pandemia sin fronteras, que enfrenta los flujos migratorios más intensos de nuestra historia. Somos parte de una sociedad amplia, diversa, compleja, donde lo local es tan relevante como lo global, donde la identidad se construye a partir de múltiples pertenencias. Justamente por ello, una Constitución sometida a la idea de un Estado-Nación en su sentido tradicional, si es que alguna vez lo fue, no es ya suficiente. Por primera vez caminamos hacia una Constitución hecha de muchas voces y acentos, hacia la construcción de un Estado que respete y proteja en justicia y equidad a múltiples pueblos. Esa idea de la diversidad que nos define como país debe ser el marco político y ético que nos impulsa a encontrar acuerdos en la fase constituyente en que estamos iniciando. Ningún constituyente, ningún grupo o colectivo es más importante que la multiplicidad de miradas y vivencias que en este foro debemos representar y reflejar entre todas. Asimismo, la nueva Constitución debe ser el espejo de la necesidad de cambio democrático que ha manifestado rotundamente nuestra sociedad. Este no es un lugar para los que creen que una Constitución es un botín de unos pocos, como la que hoy nos rige. Tampoco es el espacio para quienes quieren mantener las cosas tal como están. Este debe ser un lugar de encuentro, de construcción amplia y profunda, de fraternidad y reivindicación de la democracia, la transformación social y la construcción de paz. Queremos construir un poder más eficaz, capaz de resolver las demandas de las grandes mayorías, pero también un poder más democrático. Queremos una Constitución que no busque abordarlo todo, pero que contenga todas las definiciones imprescindibles que nuestra República requiere. Una Constitución que no solo sea un soporte jurídico, sino la base política y social sobre la cual cimentar nuestro devenir como pueblos. Una Constitución que nos respete a todas y todos. Una Constitución en la que podamos confiar. Compañeras y compañeros constituyentes, hoy tenemos la oportunidad de elegir la historia que queremos construir. Tomémosla, tomemos la oportunidad de redactar palabra por palabra una historia más justa. Una historia en que las grandes mayorías no sean, como hasta aquí, testigos o víctimas, sino protagonistas y artífices. Que sea esta la oportunidad en la que consagremos el derecho de darnos el destino y las normas que decidamos. Que como dijo Víctor Jara, no es otra cosa que el derecho a vivir en paz. Muchas gracias.